Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Buenas, estamos en la localidad granadina de Hítrabo. Y bueno, pues estamos en Vendimia, en septiembre se empieza a hacer la Vendimia. Y estamos en compañía de Eusebio Busto. Eusebio, muy buenas. Buenas. Bueno, pues aquí tenemos lo bueno de la vida. Bueno, Eusebio, bueno, tienes una bodega familiar o artesanal, se puede decir. ¿Qué superficie tienes de viña, Eusebio? Pues no sé, habrá sobre por lo menos media hectárea o una hectárea o más o menos habrá. ¿Qué variedad de uvas es la que tenéis vosotros sembrados en vuestro viñeto? Pues sobre todo moscatel, moscatel y alguna de casta. Esa segunda variedad, ¿cuál es la diferencia entre el moscatel? De casta que es más menúa, la uva es más apretada, es diferente. La moscatel es más uva de mesa, más grado que la otra tiene. Más grado de alcohol, ¿no? Más grado de azúcar. Y la otra, de hecho la he visto arriba que es muy pequeñita, de hecho nos está monturando que es pequeñita para pequeñita. Y esa uva, ¿cuál es su principal cualidad? Esa uva la que hay arriba es otra casta, es cavernet, esta viñón. Esa uva es para macerarla, se echa todo junto en un recipiente, sobre una semana más o menos, se mueve todos los días dos veces y después se prensa y sale tinto. Esa uva es para hacer tinto nomás. Bueno, no solo decimos toneles, pero vosotros, ¿cómo decías esto? Botillas. ¿Qué vino tiene ahora mismo estos botillos? Este tiene de este año, cosecha de este año. Todavía está hirviendo, todavía está hirviendo, le queda un poco todavía. Y esta es moscatel. ¿Y el resto? El resto, este no tiene... Está esperando lo que hay que sale ahora este año. Este también, este tiene tinto. Este tiene tinto y aquí también está esperando lo de la cosecha de este año. ¿Cuántos litros aproximadamente de vino soleis sacar vosotros aquí? Hay temporadas que puede sacar a lo mejor... Yo solo mil litros, no mil litros más o menos. Pero este año hay poca uva. A lo mejor puedo sacar cuatrocientos litros, trescientos. Pero, ¿hay poca uva o que se ha quedado más pequeñitos con el tema de la sequía? Pues el tema de la sequía. No ha echado tanta uva como tiene que echar. ¿Mil litros de vino caen al año? ¿Te faltas de sobra? Viene justo. Viene justo, ¿no? También veo que tiene vino en botella. ¿También en botella? También botellos. Del tinto nada más. Botellos del tinto. Del pueblo de este de Moscatez, no. Eusebio, en la zona de la Contraviesa es un vino, como se dice, el vino ese de pueblo. Ese vino no lo hacéis vosotros aquí, ¿no? No. Eso lo hacen por aquella zona. Aquí no... Aquí es un vino tinto, tinto. Sí. Hoy en día, viña, pues bueno, las que estamos hablando, las artesanales y las bodegas, pues artesanales. Pero en antaño, Hítrago sí tenía cultura de vino, ¿no? Sí. Hace unos años atrás había bastante vino aquí. Ya están perdiendo las viñas, no las han repuesto y se han abandonado. Y ya lo que queda es poco. Artesana es el que le tiene cariño al vino, ¿no? Claro. En hobby, en hobby. Eusebio, pues nada, muchas gracias por acogernos en tu bodega, bueno, y hablarnos de lo que estáis aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en la localidad de Hítrago, en la provincia de Granada. Bueno, estamos aquí con motivo de la vendimia, bueno, o ese recordar de lo que antañamente se hacía aquí en esta localidad, que era el vino. Había viñedo y también había, pues, bodega y se vivía de esa industria. Estamos en compañía de la teniente alcalde de Hítrago, María Ángeles Fernández. María Ángeles, buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos en la bodega de Eusebio y, bueno, pues desde el ayuntamiento, para recordar lo que se hacía en antaño aquí en la localidad de Hítrago, tenéis la fiesta del vino, ¿no? Sí, nosotros tenemos la fiesta del vino el primer domingo de abril, con el cierre de nuestra Semana de Cultura. Y, bueno, esa es la fiesta del vino, pero que era una industria que había hace años. ¿Cuándo fue cuando se dio el cambio de desaparición de los viñedos y la entrada, pues, de los subtropicales y también las hortalizas, que es lo que vive hoy en día en la localidad, no? Bueno, yo creo que hizo por lo menos 40 años. Fue cuando se empezó a dar el salto, ¿no? Sí, bueno, ya sobre los 30 y sobre los 40 ya metieron el agua aquí y fue cuando creo que empezó el cambio. Hoy en día el llegar aquí a esta localidad es preciosa, con todos esos montes de subtropicales y también invernaderos. Es decir, hoy en día hay hortalizas y subtropicales. Hasta la llegada del agua lo que había era secano. Entonces, eran viñedos de secano, almendros y olivos. Sí, aquí se vivía de eso. Aquí la gente, pues, recolectaba su aceituna y hacía el aceite y se dedicaba antiguamente a venderlo. Eran pellejos de aceite e iban vendiéndolo. Y lo mismo la almendra. La almendra era lo que recolectaban y la vendían. ¿De el aceite queda algún vestigio o alguna almazara en activo? Aquí teníamos varios molinos, pero ahora queda todavía uno en activo, que es el molino de Nuestra Señora de la Salud. María Ángeles, pues, ha sido un cambio para la localidad de Hítrabo. Es decir, tener unos cultivos de secano a tener unos cultivos de regadío. El subtropical, que ahora mismo está muy de moda y es rentable para los agricultores. Y también el tema de la hortaliza. Ha sido un cambio radical para el pueblo, ¿no? Sí, ha cambiado, pero la gente se adapta muy bien. María Ángeles, me ha llamado la atención que, aunque es un pueblo de interior, estamos cerquita de la costa, pero es de interior, pero si veo construcciones modernas, parece ser que hay una colonia de noruegos por aquí, ¿no? Sí, a mucha gente le gusta el pueblo, muchos noruegos lo han comprado, han comprado casitas viejas. Ahora hay aquí una urbanización que se ha comprado por muchos noruegos. Lo usan más bien como casas vacacionales. No residen habitualmente, ¿no? Hay una parte que sí, pero la gran mayoría suele venir ahora en septiembre. María Ángeles, a finales de octubre este pueblo vuelve a celebrar su industria, ¿no? A finales de octubre, ¿qué jornadas las que estáis organizando desde el ayuntamiento? Queremos organizar una jornada gastronómica, donde va incluido cómo funciona todo el vino, todo el proceso que lleva el vino, y yo creo que es algo que, por lo menos, que va a gustar. Hombre, sobre todo el vino. María Ángeles Fernández, teniente alcalde de Itrabo, muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Bueno, pues esta ha sido la entrevista que hemos hecho aquí en la bodega de Eusebio con la teniente alcalde de Itrabo, y seguimos viendo más industria del vino. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!